Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Emily Peguero. Este me lo pidieron durante muchísimo tiempo y hace poco puse en la comunidad, en la pestaña de comunidad de mi canal, que pueden ver ahora mismo, una pregunta sobre qué querían para esta semana de casos latinoamericanos y lo que más pusieron fue el de Emily Peguero así que obviamente lo tuve que traer y acá estamos. Es un caso bastante largo en general porque tiene un montón de detalles y me parece algo sorprendente por las personas involucradas. Realmente se van a indignar como yo me indigné al escribir este guión, como me indigné al ver las noticias y los testimonios, así que espero que les guste el vídeo. Estoy un poco enferma, o sea que si notan como que no uso mucho la nariz es por eso. Sigo enferma, tengo un poco de catarro, cosas de ese estilo. Recuerden que sigo pidiendo casos latinoamericanos, así que si quieren pueden poner un comentario abajo con el caso que quieren que haga. Y bueno, sin más, acá al costado tienen mis redes sociales y comencemos. La persona que están viendo en este momento es Emily Peguero. Era una joven de República Dominicana, su nombre real era Emi del Carmen Peguero Polanco y al momento de los hechos tenía 16 años y 5 meses de embarazo. Y había crecido junto a sus padres en República Dominicana en Senoví, en provincia de San Francisco de Macorís. Era hija de Genardo Peguero y Adelguiza Polanco. Tenía dos hermanos, ambos mayores, un hermano y una hermana. Según su familia, Emily era una chica muy feliz. Era una chica que le gustaban mucho los deportes también. Su deporte favorito era el básquet. Y las actividades en general, le gustaba ser social. Entre las cosas que hacía, una de sus favoritas era participar bailando a Mangulina. La Mangulina, para aquellos que no sepan que yo tampoco sabía cuando empecé este caso, es un baile movido a un ritmo popular del merengue y es algo que gustó bastante en República Dominicana. Es decir, es un baile que se usaba ahí. Es muy colorido, es decir, los trajes que usaba ella eran muy lindos, llenos de color, como pueden ver ahora. Probablemente tenemos algunas fotos. Y también aclaró que le gustaba el maquillaje, le gustaba usar vestidos, maquillarse los ojos en especial. Ella era Emily Peguero. La madre también nos cuenta y esto es algo bastante doloroso en realidad cuando recordamos lo que es este caso, que ella quería ser abogada para defender mujeres en malas situaciones. Supongo que ella jamás se habría imaginado que esto le pasaría. Siguiendo un poco con la historia y ya adentrándonos en cómo empieza el caso, ella tenía un novio. Él es Marlon Martínez, de 18 años. Había una diferencia de dos años ahí. Ahora, no es que se conocieron en un baile o que se conocieron por amigos o lo que sea, sino que más bien las familias se conocían. Vivían en el mismo barrio desde que eran chiquitos, es decir, crecieron juntos. Les voy a contar un poco de Marlon entonces. Marlon vivía en Estados Unidos antes de mudarse a República Dominicana. Él vivía junto con su padrastro y su madre, Marlon Martínez. El tema es que en un momento ya se divorció del padrastro de Marlon y entonces se mudaron al frente de la casa de Emily. Y es entonces cuando empiezan a crecer juntos. Y acá viene un detalle que me parece importante añadir ahora mismo y es que Marlon Martínez supuestamente se llevaba muy bien con la familia de Emily. Aunque había una diferencia de clases sociales. Este no era un barrio en el cual tenías todo de una misma clase, sino que más bien era un barrio sin divisiones. Había casas de todo tipo. Entonces vivía la familia de Emily en una cuadra con una casa normal. A Emily realmente no le faltaba nada, pero tampoco vivía de lujos. Y después enfrente estaba la casa de Marlon Martínez y Marlon Martínez, que al parecer tenían una clase social más alta. Y esto viene también con el trasfondo de la vida de Marlon, la madre de Marlon. Ella era una exdiputada que en el momento de los hechos trabajaba como subdirectora de pasaportes. Es por esto que cobraba sueldo de diputada y, bueno, que tenía una buena vida. De ahí viene la diferencia entre ambas casas y la diferencia entre sus vidas. Al parecer Marlon lo sentía así, aunque no lo demostraba. Su padre, aparte, era un general. Y esta es solo una pequeña parte de la vida de estas dos familias. El cómo se llevaban, se llevaban bien. Pero atrás había una diferencia que Marlon Martínez veía claramente y que después en el caso vamos a notar. Con el tiempo, entonces, Emily Peguero viviendo enfrente de Marlon Martínez se fue encariñando con él y después de un tiempo se volvieron novios. Así que eso es lo que tienen que entender por ahora. Más tarde vendrán más detalles. Así que pasemos a la cronología del caso. El miércoles 23 de agosto del 2017, Emily sale a las 8 y media de su casa en Cenoví, provincia de San Francisco de Macorís. Sale acompañada con su novio Marlon Martínez a supuestamente una clínica a donde iban a haber resultados de análisis por lo del hijo. Esto fue lo que dijo Marlon Martínez. ¿Qué pasó? Que él fue a buscarla a la mañana con el auto a la casa bien bien temprano para buscar lo que supuestamente Emily le había dicho que eran unos estudios. La familia de Emily se había enterado desde hacía muy poco tiempo que lleva a tener un hijo y de hecho la apoyaban y es por esto que justamente habían ido a una clínica hacía pocos días a hacerse los estudios que supuestamente, según Marlon, iban a ir a buscar. Acá viene lo raro también, es que ya habían buscado esos estudios. No sé qué estudios más iban a poder ir a buscar. Los estudios principales ya estaban. Más allá de eso, eso es lo que Marlon dijo. En ese momento cuando pasa a buscar a Emily, la madre estaba dentro de la casa y de hecho a Emily le dijo que iba a volver al rato, que iba a volver en unas horas o pronto, porque aparte ya tenía escuela, no es que podía andar faltando. Sí podía ir a buscar los resultados de análisis o ir al doctor o lo que sea, pero tenía que volver. El problema viene justamente cuando unas horas después, cerca del mediodía, Marlon aparece sin Emily. La primera explicación que Marlon le da a Dalguisa es que él le iba a llevar a buscar estos estudios o iban a hacer algo y que de repente Emily se acuerda de que tiene que hacer algo. Entonces le pide a Marlon que la deje en un lugar. Él tampoco pudo explicar con quién la había dejado, porque según Emily, ella se tenía que ir con otra persona, a hacer algún mandado, a hacer algo. Él no pudo explicar con quién se fue. A la vez que pasaba esto, la hermana de Emily estaba recibiendo mensajes que decían, de parte de Emily, que Marlon la había dejado en un cruce, en una bomba, ahora les explico bien qué es, y que se iba a hacer algo con un tío. La bomba, este cruce, es una estación de servicio, una estación para cargar gas, como le digan en su país, donde van motos y autos. Y era un cruce bastante conocido, era uno que la familia ya conocía de nombre. Entonces, supuestamente según Marlon, él la dejó en este lugar y se fue con una persona en una moto. De ahí viene el que no pueda reconocer con quién se fue. Les recuerdo que la madre de Emily sabía que ella estaría volviendo en un rato, que no se iba a ninguna parte lejos y que simplemente se iba con Marlon. Jamás mencionó nada de irse a hacer ningún mandado. Y aparte, ¿qué mandado tenía que hacer? ¿Con quién? La historia de Marlon entonces era que Emily de repente se acordó que tenía algo que hacer, que la dejase en este cruce. Y él, como buen novio, le había dicho que le mandara un mensaje a su familia, a alguien para que supieran lo que iba a hacer. Cabe aclarar acá dos cosas importantes acerca de este mensaje. La madre, y esto va a venir más tarde, sabía perfectamente cómo escribía su hija y su hija escribía muy bien, con muy buena ortografía los mensajes de texto. Aparte de esto, no mandaba nunca mensaje de texto. Todo lo que contestaba era por mensaje de voz. Raro que haya mandado un mensaje de texto avisando a dónde estaba, tan vagamente aparte, como que no dijo realmente lo que estaba por hacer, lo que tenía que hacer. Y ella tenía que ir a la escuela todavía. Era todo muy, muy, muy extraño. La madre de Emily Peguero en el momento sabe que algo está mal, que su hija no estaba bien, que Marlon estaba mintiendo y que algo había pasado. Es entonces que se dirige a esta estación de servicio, a este cruce, para ver las cámaras de seguridad. Va a este lugar, las pide y ahí ve que su hija no estaba en ninguna parte a la hora que se suponía que debía estar. No estaba ni su hija, ni el auto de Marlon por ninguna parte, ni la moto, la supuesta moto con marca y todo que Marlon le había mencionado. Para el ojo público, esta noticia ya estaba empezando a tomar vuelo, ya estaba empezando a ir de canal en canal. Y el 24 de agosto, justamente estas dos personas, Marlon Martínez y su madre, Marlon Martínez, se unen supuestamente a la búsqueda y aparecen en un canal de televisión contando un poco sobre Emily y pidiendo que vuelva. Porque su historia, recordemos hasta ese momento, es que se fue con otra persona, entonces que se fue por voluntad propia. Y esta es la entrevista más famosa que hay sobre el caso. Hay muchas cosas que la gente comenzó a destacar acerca de esto, acerca de lo que estaba pasando mientras veían las caras de estas dos personas. Y recordemos también que esto es un día después de la desaparición. Es decir, al instante fueron a la televisión. Entonces vean, Marlon en ningún momento llora, tiene esa cara de nada durante toda la entrevista, todo el tiempo que está hablando. A veces se cubre la cara, pero eso no significa absolutamente nada. Habla todo el tiempo como robot, como si estuviese leyendo un guión palabra por palabra, como si tuviese una hoja enfrente y estuviese leyendo cosa por cosa. Un rato y comenzamos a conversar de lo que está pasando. Cuando nos devolvemos y cuando estamos llegando al cruce, ella me pide que la deje antes de ir porque ella tiene que hacer un tipo de inteligencia contigo. Sin expresión alguna. La madre, sin embargo, de Marlon tenía un poco más de sentimientos, se mostraba un poco más afectada por la cosa e incluso llegó a llorar en un momento de la entrevista. Sin embargo, acá hay algo muy importante que pasó durante este tiempo y es que ella a cada momento se refería a Emily en pasado. Ya vimos esto en varios otros casos. Cada vez que se refieren en pasado, la gente duda. ¿Por qué? Porque inconscientemente saben que algo pasó. Porque si estás buscando una persona que está viva, estás todo el tiempo como es, es, no. Fue una buena persona, estaba embarazada, tenía 16 años. No, no. Tiene 16 años, está embarazada de 5 meses, etc. Ellos no. Ella era la novia de mi hijo. La es la novia de mi hijo actual. Ella era la novia de mi hijo. La es la novia de mi hijo actual. Marlon se refería a todo en pasado. Y había pasado un solo día. Si pasa una semana, bueno, está bien. Un día había pasado desde que Emily supuestamente había desaparecido. Esta rueda de prensa fue un desastre. Las caras, un desastre. Ese guión que estaba leyendo Marlon era un desastre. La gente empezó a creer que ellos tenían algo que ver. Es entonces dos días después de la desaparición de Emily Peguero que la policía decide arrestar a Marlon Martínez. Es dos días después de la desaparición de Emily Peguero que la policía decide ir a arrestar a Marlon Martínez y llevarlo a testificar en calidad de sospechoso. Esto es muy normal. Lo primero que se hace es ir con el círculo cercano a la persona desaparecida. En este caso, la persona más obvia, el último que la vio fue Marlon Martínez, sin contar a esta supuesta persona con la cual Emily se había ido, que no aparecía en ninguna cámara. La misma semana que se lo llevó ya le habían puesto tres meses de prisión preventiva. O sea que la justicia supuestamente tenía ya algo detrás por lo cual sospechar. A partir de esto entonces se comenzaron a investigar todas las propiedades de la familia de Marlon Martínez, incluido obviamente las propiedades que tenía la madre. No tenían sólo esta casa enfrente de la familia de Emily Peguero, sino que también tenían un departamento en un complejo muy lindo. Este era un departamento en el cual normalmente nadie vivía. Es decir, Marlon por ahí a veces lo alquilaba, pero en ese momento no tenía nadie viviendo ahí. Resulta que cuando entraron a comprobar este departamento, dentro encontraron llenos de sangre, un colchón y algunas toallas. Evidentemente algo había pasado y evidentemente algo estaban ocultando. Porque también debo decir que hay una gran coincidencia acá y es que unos días antes, un día antes, Marlon le dio las llaves de este departamento a Marlon. Entonces, ¿por qué? Porque de repente tenía las llaves de este lugar, que quería usarlo para conversar con su novia. Y por qué ese día cuando supuestamente él tenía en mente ir a buscar unos resultados de análisis. Y es acá cuando entramos en los detalles de las declaraciones. Recordemos lo que estaba diciendo Marlon anteriormente, lo que supuestamente para él pasó, que fue que pasó a buscar a Emily por unos exámenes y la dejó en otro lugar. Una de las mayores declaraciones, aparte de esta, es la del portero de ese edificio en ese complejo. La persona que están viendo ahora mismo es el portero del edificio. Y este hombre, una vez que la policía lo llevó, declaró absolutamente todo lo que sabía. Y vamos a ver que es muy diferente a la nueva historia que Marlon estaba contando. Ella había decidido decir un poco más de lo que había pasado ese día y entre esas cosas relató un poco lo que había pasado en el edificio. Que él había llevado a Emily hasta este lugar, que usaron las escaleras para subir, no el ascensor, porque estaba roto y que ella se sentía muy mal desde el primer momento. Él había dicho que Emily estaba teniendo un dolor en el estómago y que no sabía muy bien qué era. Quédense con ese pequeño dato de la declaración, una partecita breve, porque lo que dice el portero es un poco parecido, pero de repente da un giro importante. Este hombre los vio entrar a Emily y a Marlon juntos al edificio y también los vio subir las escaleras. Normal hasta ahí porque el ascensor estaba roto. Lo que dice este hombre es que Emily estaba bien, no tenía ningún dolor, no parecía que tuviese ninguna dificultad para caminar, que una cosa que Marlon había dicho que tenía, que le era difícil subir las escaleras y que se acordaba que Emily se quejaba cada dos minutos porque no podía subir. Pero la peor parte de estas declaraciones es que dos horas más tarde, casi dos horas, el portero lo ve a Marlon bajar con una bolsa, con un saco. Lo vio con dificultad bajar las escaleras arrastrando este saco con algo que parecía muy pesado. Y es ahí obviamente que notó que algo raro estaba pasando. Ahora, en ese momento no intentó hablarle un poco para ver más o menos si se sentía nervioso o lo que sea, pero más tarde hizo algo que a una persona normal le parecería bastante bien, pero parece ser que le salió mal. Él fue a la madre de Marlon, a Marlin, a decirle lo que había pasado y a mostrarle las cámaras de seguridad. En ese momento, según el portero, ella se tocaba la cabeza y decía ¿qué hizo mi hijo? Así gritando, como no pudiendo entender qué estaba pasando. Cabe aclarar también que en las cintas jamás se veía salir a Emily, el portero jamás la vio salir del complejo. Dirán, estas fueron pruebas muy importantes durante el juicio, durante todo lo que pasó después, para la policía, no. Porque las cámaras de seguridad, las cintas, jamás se encontraron. Desaparecieron. Según Marlin y el portero, les habían dicho que la policía las había ido a buscar, pero la policía no las tenía. Y aparte de esto, la puerta de la habitación donde se veían estas cámaras, había sido forzada. Este hombre había sido arrestado para tomarle el testimonio el 29 de agosto. Y al día siguiente, el 30, se arrestó a Marlin Martínez en su finca. Y acá viene el famoso dicho que la televisión recordará por siempre. Y es que le preguntaron ¿qué había hecho? Y lo que contestó es que actué como una madre. Es una semana después de la desaparición, un poco más de una semana después, el 31 de agosto, que se encuentra algo que la familia de Emily no quería encontrar, pero que sabían que encontrarían. Al costado de una ruta, alguien vio una maleta. Y dentro de esa maleta, en una bolsa, estaba el cuerpo de Emily Peguero. Pronto se confirmó que, en efecto, era Emily. Y su hermano publicó en todas las redes sociales que era ella. Y acá viene la parte más importante, porque lamentablemente, aunque no pudieron encontrar a Emily con vida, aunque la familia no pudo ir a tiempo en su búsqueda, aunque lo hicieron bastante rápido, al menos podían encontrar a los obvios culpables. Al menos ya tenían las pruebas que necesitaban para llevar a cabo toda la etapa del juicio, para poder ir realmente en contra de las personas que le hicieron esto a Emily. Tenían el cuerpo para hacer la autopsia y dentro de él encontraron restos del feto. Los documentos que informan la causa de la muerte de Emily Peguero se contradicen automáticamente con lo que había dicho el novio. Marlon ya había decidido empezar a hablar un poco acerca de lo que había pasado realmente ese día y de que había ocultado el cuerpo. Ahora, lo que él había dicho o lo que había implicado que pasó es que Emily había tenido un aborto. Primero había implicado que era espontáneo y después llegó a la conclusión de que en realidad ella había tomado algo. Lo que había dicho es que esa noche Emily había tomado algo, alguna clase de té para poder hacerse un aborto y que comenzó a desangrarse mucho. Es en ese momento que según él la empieza a limpiar, empieza a intentar cuidarla y que por esa razón justamente es que el colchón estaba manchado de sangre. Dice que se asustó mucho y que Emily murió desangrada en ese momento. Según él, esa era la historia. Ahora, esto es completamente falso y se veía desde el principio. Primero que nada debo decirles que un aborto o una persona desangrándose tarda bastante en morir y los informes forenses decían que no sólo la muerte había sido rápida sino que aparte tenía un gran golpe en la cabeza. Primero no se sabía si había muerto de una cosa o de la otra porque habían pasado al mismo tiempo pero este golpe era muy fuerte. La historia de Marlon era que ella se había caído, era que ella se sobresaltó, intentó pegarle y se cayó y que es por eso que se rompió la cabeza. Pero nada más lejos de la verdad ya que justamente los informes decían que era un golpe fuerte que vino hacia ella y no que de repente se cayó. Fue con un objeto contundente. A eso me refiero. No podría haber sido por el aborto porque para eso tendría que haberse muerto horas después y habría tenido bastante tiempo para ayudarla. Aparte de eso también presentaba fuertes moretones en los muslos y internamente tenía todo lastimado. Así que esto implicaba que en efecto no había tomado una pastillita sino que alguien había intentado inducirle un aborto. La justicia entonces comenzó a investigar todo lo que estaba pasando ya que la chica apareció en una ruta, al costado de una ruta, una semana después de la aparición para cuando Marlon ya estaba en la prisión. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Quién ayudó? ¿Quiénes eran los que estaban involucrados? Porque el cuerpo no se pudo haber movido solo y aparte lo descubrieron en este lugar una semana después. No es que estuvo toda esa semana ahí sino que había sido colocado recientemente. Todo esto mientras Marlon seguía dando una explicación bastante vaga de lo que había pasado, siempre parándose en un punto, hizo solamente dos declaraciones oficiales. Así que no había mucho más de lo cual partir por ese lado. El tema es que se siguió investigando a la familia y a las personas cercanas. Esto incluía a aquellas que prestaban servicios y es a partir de este punto que se enteran de una red larga de cosas que pasaron en esos días. Una red larga de hechos en manera cronológica a partir de dos personas. Todo esto comenzó con el arresto de algunas encargadas domésticas. Ellas eran María Balbina Rodríguez Santos y Sugel Miguelina Polo García. De ellas la importante es María Balbina. Ella dio detalles claves para seguir con el caso. Ambas trabajaban en el departamento donde se había cometido el asesinato. Es decir, ambas habían detalles bien cercanos de lo que podía haber pasado. Lo extraño comienza cuando le piden la historia a Balbina o más bien Liberata como era su apodo. Ella empieza a decir cosas que les parecieron un poco extrañas. Dijo que ambas, Emily Peguero y Marlene Martínez, se presentaron un día en agosto a su casa, donde también tenía un negocio, era una peluquería, a usar el baño. Marlene entró, le pidió si podían usar el baño. Ambas entraron y unos minutos después salieron con caras completamente diferentes. Marlene estaba contenta al parecer y Emily estaba de los nervios. Tenía toda la cara pálida, según lo que había dicho. Tenía la cara, ¿cómo decirlo? Como si le hubiese pasado algo dentro de ese baño traumático. Entraron para hacerle a Emily Peguero una prueba de embarazo y de ahí salió que estaba embarazada, cosa que Marlene ya sabía porque su hijo le había contado. Más tarde también dice que Marlene le había pedido que hiciera un depósito en la cuenta bancaria de Bolívar Urenia, alias el Boli, de 100 mil pesos dominicanos. Esta parte es muy importante, pero antes de explicar quién era esta persona, el Boli, como le decían, vamos a hablar un poco de la cronología de Liberata. Ella después de la desaparición, el 23 de agosto recibió por la noche un llamado de Marlene llorando y pidiéndole ayuda para encontrar a Emily. Pero es el día siguiente, el 24 de agosto, que se estaba quedando en el departamento para cuidar a los hijos de Marlene, que se da cuenta de algunas cosas raras. Primero que nada, faltaba un trapeador que usaba normalmente para limpiar en la casa. No sabía por qué faltaría porque jamás lo agarraban, jamás lo cambiaban de lugar tampoco. Y aparte de esto, también se había dado cuenta que le estaban dando pastillas para dormir a Marlene, que él no podía dormir, que estaba demasiado nervioso y que le tenía que dar una pastilla de noche, una pastilla a la mañana. Estas dos cosas le parecieron bastante inusuales. Entonces los investigadores fueron a lo obvio. ¿Quién era esta persona que había recibido 100 mil pesos? ¿Quién era el Boli? Bueno, resulta que él era el encargado de la finca propiedad de Marlene. De hecho, este lugar es en el cual la arrestan más tarde. Supuestamente, este dinero había sido transferido para cosas de la finca. Asunto que era completamente normal, ya que obviamente tenían gastos grandes. Por eso a Liberata no le pareció tan raro que le pidiera que transfiriera esa suma. Simplemente es algo que cuando la interrogaron, dijo. Sin pensar que era algo demasiado extraño. Y es en este momento que arrestan a Bolívar para pedirle testimonio. Lo que tuvo para decir fue clave en este caso, fue definitivamente lo que dio vuelta absolutamente todo. Bolívar dijo que Marlene se contactó con él durante la madrugada del 24 de agosto y en minutos estaba en su casa, llegando a eso de la 1 y cuarto AM. Le llevó a su hijo Marlon y en frente suyo le dijo que se había metido en problemas y que necesitaba ayuda. La historia que Marlene le contó en ese momento es que Marlon estaba en el departamento junto a su novia, Emily Peguero. Y que de repente ella intentó pegarle, porque estaban discutiendo, él se intentó defender y entonces Emily cayó al suelo y se desnucó. Eso es lo que él le dijo que había pasado. Entonces siguieron la conversación en la finca. Fueron hasta este lugar para comprobar qué es lo que podían hacer por el chico. Marlene decía que su hijo no podía ir a la cárcel y que el plan sería que se fuera a Nueva York antes de que empezaran las investigaciones. Como dije al principio de todo esto, él durante un periodo de su vida vivió en Nueva York, así que no sería demasiado raro que volviese allá. Y se tendría que quedar ahí hasta que pasaran las investigaciones, hasta que pasara todo el asunto y pudiese volver. Ya que, a ver, desde el principio era muy obvio todo lo que estaba pasando. En este grupo en la finca estaban el Bolly, Marlene, su hermano y Marlon. Es decir, había cuatro personas especulando qué es lo que iba a pasar. Bolly y el hermano de Marlene estaban de acuerdo en que no querían meterse demasiado en esto y que deberían haber entregado a Marlon a la policía. Que no le iba a pasar nada, que no es que lo iban a matar ni nada, pero que debería entregarse a la justicia. Sin embargo, Marlene seguía completamente en la misma idea de que su hijo no podía ir a la cárcel y que tenían que encontrar a alguien para que ocultase el cuerpo. Así que a eso de la 1.40M, el Bolly junto con Marlon se van a lugares, a barrios, con mucha inseguridad a buscar a alguien que pudiese hacer esta tarea. Sin embargo, no encontraron a ninguna persona. Cuando estaban volviendo a la finca entonces, Marlon se ofreció ante Bolly a ser aquel que ocultase el cuerpo. Así que Marlon guió a Bolívar hasta un puente, que es donde había dejado el cuerpo previamente. Llegaron, se salió del auto, cargó la bolsa con el cuerpo al vehículo en la parte de atrás y siguió camino. Al parecer, para este momento, Marlon ya estaba en un estado de shock tremendo o tal vez ya había aceptado completamente lo que había hecho. Porque estaba demasiado tranquilo, según lo que escribe Bolly. Estaba en un estado completamente inusual, completamente extraño, fuera de sí. Entonces, en este momento, mientras se están manejando en la camioneta, Marlon decide confesarle lo que de verdad había pasado. Dijo que ese día le dio a Emily algo para tomar para que abortara, que ella empezó a sangrar demasiado, le intentó pegar a Marlon. Él se defendió supuestamente tirándola al suelo, se cayó y se dio la cabeza demasiado fuerte abriéndose el cráneo. Que sigo dudando que eso haya pasado realmente, porque no fue así, porque los forenses dijeron que fue otra cosa, que el golpe se lo infirió él directamente. Pero bueno, esto es lo que le confesó al Bolly. Esa misma noche, entonces, pusieron el cuerpo en otro auto, dejaron ese auto en el almacén de la finca. Y ese mismo día, se fueron a la televisión a declarar que Emily tenía que volver y la madre se puso a llorar y pasó esa entrevista que muchos conocemos. El Bolly, entonces, se esperó en la finca durante unos días, hasta que alguien se llevó el cuerpo de Emily del auto. No quería ni siquiera ver, no quería tener nada relacionado al asunto. Y él esperó a que se lo llevaran para poder limpiar el auto. Se lo llevó a un lavadero. Él dijo que realmente no sabía quién se había llevado el cuerpo, pero que el auto ya estaba listo para limpiar. Y que nada más. De su parte, no tenía nada más que decir. Lo que sí confesó es que algunas veces ya había escuchado decir a Marlin algunas cosas malas acerca del embarazo. Ya había visto que no había tomado demasiado bien la noticia que le había dado Marlon. El Bolly había escuchado hacia unos días como Marlin hablaba por teléfono con su hijo y éste le decía que su novia estaba embarazada. Que ella después colgó, después de decirle que se hiciera cargo de sus problemas. Y Furiosa le habló al Bolly acerca de que su hijo le había traído esta noticia de que su novia estaba embarazada y que cómo podía hacer esto. Estaba muy enojada. Debo recalcar de nuevo, le dijo durante la conversación a su hijo que debía encargarse de ese problema. Que si él era lo suficientemente macho como para haber embarazado a su novia, que se tenía que hacer cargo. Pero con hacerse cargo del problema no quería decir hacerse cargo del bebé. Habían pasado cinco meses de embarazo ya bastante lejos estaba. Emily estaba muy segura de que quería tener al hijo. La única forma de encargarse es o realmente ser un padre o hacer que aborte. Cosa que a los cinco meses bastante difícil y riesgoso para ambas partes. Pero bueno, con todos estos datos, todos estos testimonios, todos estos arrestos, por fin se pudo dar inicio al juicio. El cual empezó el 26 de septiembre del año 2018. Se le quería dar al principio una sentencia máxima a cada uno de los acusados. Es decir, a Marlene y a Marlon. Y la sentencia máxima en República Dominicana sería de 30 o 40 años. A la vez quiero aclarar algunas cosas acerca de lo que había pasado. Y es que se dijo bastante que había arreglos en el juicio. Que por influencias o lo que sea, algunas cosas no salieron a la luz o se retrasaron las cosas o lo que sea. Quiero desmentir esto basándome en un canal de YouTube que encontré que trató el tema. Que es una mujer, la persona que están viendo en este momento, que tiene estudios en leyes, en derecho. Entonces ella habla desde la experiencia y también habla de algunas cosas que pasaron en el juicio con respecto a esto. Obviamente les dejo el link abajo en la descripción. Como es un canal de YouTube también lo tienen ahí en la i que aparece en pantalla para que puedan ir a ver y observar cada uno de los detalles que dice porque hizo vídeos de más de 40 minutos. Lo que quiero recalcar acá son dos cosas. Primero que se dijo que la madre de Marlon en realidad tenía muchas conexiones y que por eso se tardó tanto en hacer el juicio. Y la verdad es que esta mujer en el vídeo explica que realmente no. Que es así como se tratan las pruebas. Que había muchas cosas que investigar. Que había muchas cosas que comprobar. Así que el juicio estaba en fecha y que no pasó nada por ese lado. Otra cosa también es que el padre o la familia de Emily se vendieron. Y que por eso hubo tantos problemas durante el juicio. Voy a explicar esto un poco. Se acusó a los padres o más específicamente al padre de Emily de haberse vendido. Cosa que no era cierta y que en todo caso no tendría relevancia. ¿Por qué digo que no tendría relevancia? Se dijo que en un momento el padre había retirado la querella que ponía cargos a Marlon y a Marlon. Que no era cierto que en realidad ellos entregaron la querella que habían hecho por privado. Es decir, las acusaciones, lo que querían del juicio, etc. Habían hecho una querella por su parte. Que era diferente a la del ministerio público. Había dos querellas entonces. Y que la habían presentado tarde. Que básicamente se rechazó porque estaba presentada después de la fecha correspondiente. Y que encima era básicamente igual a lo que el ministerio público había presentado. Básicamente eso. Y que lo único que tenía diferente era el dinero que recibirían ellos después del juicio. En compensación. Que realmente es algo normal. Que usualmente a aquellas personas damnificadas les dan ya dinero como compensación. Así que no tenía sentido poner esa segunda querella. Y no es que los padres estaban retirando los cargos. Sino que habían entregado la querella tiempo después. Aparte de esto no tendría relevancia. Ya que el ministerio público era el que estaba poniendo los cargos. El que estaba realmente llevando a cabo el juicio. O sea que no importaba realmente si ellos estaban ahí en el juicio. O no. Básicamente. Así que no se vendieron en ningún momento. Y tampoco hubo conexiones ayudando a Marlene. No había nadie ayudándolas. Lo que tardó el juicio es lo que tenía que tardar. Con las pruebas correspondientes que se habían presentado. Y todo lo que había pasado. Simplemente eso. No había extorsión. Ni plata de por medio. Ni nada por el estilo. Como dije antes. Si quieren una explicación más a fondo al respecto de esto. Vayan al canal que les dejé. Porque me parece demasiado bueno como para despareciar toda esa información. Durante el juicio de la parte de los abogados de Marlene y Marlon. se intentó impulsar la teoría de que Emily se había realizado un aborto. Que no quería tener un hijo. Y ahí es cuando entran las capturas de pantalla que tanto se vieron en YouTube por ejemplo. Como en los medios de comunicación. En los cuales se ve supuestamente a Emily con la madre y con Marlon conversando acerca de que no quería tener ningún hijo. Ni nada por el estilo. Las están viendo en pantalla. Y les digo la verdad. Estas son muy muy falsas. Primero que nada como dije antes. La madre de Emily sabía que ella perfectamente podía escribir bien. Podía escribir con buena ortografía. Y que normalmente aparte enviaba audios. Que no escribía mensajes de texto largos. Cosa que se ve en estas conversaciones. Otra cosa es que ni siquiera hay nombres. Hay solo números de teléfono. Lo cual es bastante extraño y menos comprobable. La manera de escribir cambia en cada captura de pantalla. Es decir, no tienen una estructura todo el tiempo de cómo habla cada persona. Sino que en una captura de pantalla por ejemplo podemos ver que ambas partes escriben igual. Y en otra captura de pantalla ambas partes escriben mal e igual. Usando las mismas expresiones y los mismos modismos. O sea, lo que quiero decir con esto. Esas capturas las escribió una persona. Es así. De una. No las escribieron dos personas. No era una conversación real. No nada por el estilo. Lo escribió una persona. Lo publicó y dijo estas son las pruebas de que Emily no quería tener hijos. Cuando la madre dijo en varias ocasiones que ella estaba muy muy contenta. Que ya había decidido el nombre de su hijo. Y que no podía esperar para tenerlo en sus brazos. Pero esto es lo que se intentó decir en el juicio. Que ella se había intentado hacer un aborto. Y que por eso después fue al departamento desangrándose. Aparte de esto, la madre de Emily también tuvo en cuenta el hecho de que si su hija hubiese querido hacerse un aborto. Cosa que ella ocultó el embarazo durante cinco meses de su vida. Lo hubiese hecho en el primer mes. O en el segundo mes como mucho. Es decir, hubiese intentado resolver eso desde hace un montón de tiempo. No hubiese esperado a los cinco meses y a desangrarse en la casa de su novio. Como dije antes, Emily presentaba heridas en su cuerpo internas que demostraban que había sufrido de un aborto inducido. Que alguien la había intentado hacer abortar. Y tenía ese gran golpe en la cabeza que no era por haberse caído, sino que era porque alguien la había golpeado. Que se había confundido bastante con cuál era la verdadera causa de la muerte. Más allá de todo lo que acabo de decir, también había pruebas contundentes acerca de quiénes habían cometido el crimen. Aunque para ese momento ya se sabía bastante bien. Pero tenían 17 testigos diferentes. Tenían las pruebas del auto incautado en el cual estuvo Emily. Y lo que se encontró en el departamento y el informe forense. A Marlene Martínez entonces la acusaban de haber sido cómplice y de haber impulsado a su hijo a ocultar el cuerpo y cometer el crimen. La realidad era que Marlene no era para nada inocente. Y de hecho, aquellos que la conocían decían que su hijo le tenía miedo y que aparte era una persona conflictiva. Y es durante el juicio que sale a la luz esto de que ella no quería que su hijo tuviese un bebé con una persona que no era de su clase social. Y que en realidad miraba mal a la familia de Emily, aunque nunca se los había dicho ni expresado. Es decir, ellos se llevaban bien uno enfrente del otro. Las familias estaban juntas desde hace años, se conocían desde hace un montón de tiempo, sus hijos habían crecido juntos. Y a la madre de Emily realmente nunca le pareció que Marlene la tratara mal. Pero se supo que en realidad ella no quería tener nada que ver con un hijo de una familia que no correspondía a su estatus social. Se reveló también con la testificación ya en el juicio de Liberata y de la hermana de Emily que el 19 de agosto de ese año, Marlene se había presentado en la casa de la víctima bien de mañana, sabiendo que sus padres no estaban. Que le dijo a la hermana de Emily que la llevaría a hacer unos mandados, que tenían que hacer algo y que así bajo esa mentira se la llevó a la casa de Liberata y le hizo el test de embarazo. Ese mismo día entonces Marlene fue hasta la casa, vio a los padres de Emily y metió a Dalguisa en una habitación para gritarle indignada por el embarazo, del cual por cierto la madre no sabía nada hasta ese momento. Esto de nuevo es el 19 de agosto. Es entonces que planean la cita con el ginecólogo para hacer los exámenes correspondientes. Y es acá cuando volvemos a la cronología del caso que ya conocemos. Todo esto pasa días antes de la desaparición el 23 de agosto. Aparte de esto, lo que se dijo durante el juicio es que Marlene no podría haber tenido nada que ver porque durante el 23 de agosto, es decir, todo el día de la desaparición, ella no había estado en la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? A ver, ella durante todo el 23 de agosto, ese día que le dio las llaves a su hijo del departamento, ella estaba en otro lugar, lejos, con la abuela de Emily haciendo cierto papeleo. Ella no estaba ahí para ocultar ningún cuerpo ni ser partícipe de todo esto. Aparte después dijeron que el 30 de agosto ya la habían arrestado, así que que no pudo hacer demasiado en esos días. Pero durante este juicio y basados en esto también se quiso llegar a la conclusión de que en realidad estaba todo premeditado. Que Marlene se había bajado del auto junto a Emily y que aparte había bajado una bolsa y que se podía comprobar gracias a una cámara de seguridad que estaba en otro complejo al lado del departamento de Marlene. Habían logrado sacar las cintas esas de seguridad del complejo donde estaba el departamento, pero no podían con los otros edificios. Aún así, estas filmaciones en las cuales se ve el auto de Marlene, a Marlene y a Emily salir de él, son muy borrosas y no se pudieron usar para realmente establecer pruebas. Sin embargo, para el resto de la gente, para aquellos que veían la televisión, sí son pruebas. Ya se sabía que estaba premeditado, que para algo había decidido llevarla a este departamento y que aparte había supuestamente bajado la bolsa en donde después la puso. El saco este. En todo lo que fue el juicio, la comunidad estaba tan enojada con Marlene que la tenían que sacar y traer en chalecos de fuerza e incluso hacer maniobras con un doble para sacarla sin que la vieran. Salía otra persona con policías alrededor para que la gente pensara que era ella. Estaban furiosos, tiraban piedras al lugar donde estaba Marlene declarando. Y es gracias a toda esta atención y a toda esta conmoción, junto con el buen trabajo de las autoridades, que finalmente se llega a una sentencia en el juicio. Marlene fue declarado como el asesino de Emily Peguero con todas las pruebas antes dichas y se lo sentenció a la pena máxima que se podía, que son 30 años de prisión. A Marlene Martínez, por otro lado, se la consideró cómplice y no la autora del crimen ni nada parecido. Pero por ocultar el cadáver y llevarse a una menor, se la sentenció a 5 años de cárcel. Obviamente, aún así, todos estaban indignados. 5 años es muy poco, pero es aún peor ahora. Como en cualquier caso, como en cualquier sentencia, ambos tienen derecho a apelar para poder reducir la sentencia o irse libres. Así que los dos decidieron apelar su caso. A Marlene se le rectificó una vez más que tendría que dar los 30 años de prisión por ser el autor del crimen, pero a Marlene le sacaron 3 años de sentencia. Esto pasó en mayo de este año, del 2019, así que es bastante, bastante reciente. Y aún así, dentro de todo esto, también todavía tiene que ir con chalecos por todas partes porque realmente la gente la detesta. Y dentro de todo, en realidad, se pudo hacer esto porque no hay pruebas reales de que ella haya tenido algo que ver. Solo hay testimonios. Entonces, al no haber ni una cámara ni nada que pueda comprobar que ella estuvo en los lugares donde estaba el cuerpo, no podían probar que tuviese algo que ver o que hubiese influenciado en Marlon. Porque él sigue diciendo que su madre no tenía nada que ver. Aún así, le quedan 2 años todavía por cumplir y se va a tener que mudar a otro país porque realmente dudo muchísimo que la dejen entrar a su barrio normalmente. La van a ver y le van a tirar piedrazos. Y bueno, hasta acá el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado la investigación. Como dije antes, se los condenó. Se obtuvo cierta justicia, aunque fuera poca. Quiero decir también que tiene mucho que ver con las leyes dominicanas. Obviamente, cada lugar es diferente. Y bueno, en este caso, eran 30 años máximo de prisión. De todas maneras, ¿quién sabe qué vaya a pasar cuando salga Marlene? Probablemente, como dije antes, la vayan a correr con piedras porque nadie la puede ver. La persiguieron hasta el cansancio. Así que no sé qué va a pasar con ella. Abajo tienen los links al canal que mencioné. Como dije, también está en la i en pantalla. Este vídeo fue muy largo. Fue muy largo y yo estoy enferma. Mi garganta está sufriendo. Ahora mismo me voy a calmar y no voy a hablar hasta mañana. Ya saben que me pueden recomendar más casos latinoamericanos porque estuve viendo y buscando y quiero saber cuál es el que más más quieren que haga. Acá el costó hasta mis patros. Gracias por apoyarme en esa página. Gracias a ustedes por ver el vídeo. Lo aprecio muchísimo. Así que bueno, acá tiene un vídeo nuevo. Acá tiene un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.